COCO DE U день ha aprendido la verdadera Gorilla y hablando de mango piña y gelato Ustedes los que prenden en el de faquet y pa'ca de paz se más caras no tengo lo que usando, pa' ca bajar lo que yo quieras Si no es Gorilla, yo no quiero fuma No me hable de mango piña que eso no corría na 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 Si no es Gorilla yo no quiero fuma No me hable de mango piña que eso ya no corría na Gorilla� Gorilla Tu Gorilla Tu Gorilla Tu Gorilla Tu Gorilla Es eldo Gorilla Club, 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 Gorilla Club. Te doy una nota que tú mismo no te encuentras, a mí no me abrindo el patilla, eso equivale a hogar crea. Media libra de gorila dando corriente, boca con los monos que ellos no son de mi medio ambiente. Prendo un pente de gorila pa' que te calme la mente, cero mango, piña, eso cago con el dominio entiende. Jose ando de carajito, no es más respeto de nadie, tú pronto amas a tan huevos en tren o desenpedales. Yo monto la realidad, no es lo que te es con agravarme. Cero en treinta y te lo vente moviendo de nube a vente, yo sí sé lo que es Jose, yo nací, metí en el ghetto. Con Beba yúcula, BXX. Gorilla Club, 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 Gorilla Club. Aquí los tigres, penden cari, nederon banda, los blones, un galón de hen y siempre un like. Tendonele pa' los cueros, nunca el pelo y pa' tu chuki, un pene de banana, todos son ranas. Identificándose con muñeques, mis coros no se hacen wake up flow, yeso. Un machete a la cintura, pues si se acaba la bala contra el suelo, chocará la cabeza. Si yo me cuelo, yo monto lo que vivo, blanco y verde. Yo he movido junto a los bolsillos, a nadie le raneo. Si no es gorila, yo no quiero fumar, no me hable de mango, piña, que eso ya no corría na, na, na. Si no es gorila, yo no quiero fumar, no me hable de mango, piña, que eso ya no corría na. La Clube, 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 La Pensé que lo que, Oralisa, Melody, da la luz Yo, Emily, talk to me, yo D, what's up, my nigga? Javier, big genius, what's up, my nigga? Javier, big genius.